Historia de la Inteligencia Artificial Introducción La Inteligencia Artificial ya es una realidad en nuestras vidas y por lo tanto está marcada la llamada Cuarta Revolución Industrial, que además es la forma en la que el ser humano realiza sus actividades cotidianas y por lo tanto será indispensable para el desarrollo de la humanidad. Objetivos de estudio Primero, conocer los orígenes de la Inteligencia Artificial. Segundo, determinar cómo ha sido la evolución de esta tecnología. Tercero, estimar qué se aproximan los años posteriores para la Inteligencia Artificial. Es así como vamos a realizar un recorrido sobre cómo ha sido la historia y evolución de estas tecnologías. Entonces vamos a empezar con los antecedentes históricos. Estos se remontan desde el 380 a.C. a 1900. En este periodo, la Inteligencia Artificial como tal y evidentemente la computadora, pues no existían, sino que se planteaba la idea a base de que un sistema mecánico pudiera realizar cálculos matemáticos y o predicciones. Muchas veces el hilo se e historias de distintos autores, siendo el más destacado Jonathan Swift en su novela Los viajes de Gulliver, en la cual se menciona un aparato llamado El Motor, el cual poseía características de las computadoras modernas. Ya entre los años 1900 y 1950, se logró un gran avance significativo en la creación de las computadoras, creando varios dispositivos mecánicos capaces de resolver distintos tipos de problemas, destacando el Anatasoft Berry Computer ABC, el cual era un dispositivo capaz de resolver más de 25 ecuaciones lineales simultáneamente en el año 1939. Asimismo, ya se había concedido el término robot en el año 1921 por el autor de Cisa Ficción, Carlyl Capec. Pero ya en el año 1949, el científico Edmund Berkeley, en su libro Giant Brains, propuso la idea de que las máquinas puedan pensar, básicamente, que tienen esa capacidad por sí mismas, realizando una analogía con el cerebro humano, comparando las partes de estas, pues precisamente con las neuronas y todo ese asunto. Ya finalmente, pues en la década de los años 50, ya empieza a despegar todo este avance de la inteligencia artificial, ya en algo más avanzado y algo más, pues ya tangible, se puede decir de alguna manera. Aquí ya se realizaron grandes investigaciones, y nos empieza a realizar aplicaciones más complejas para los computadores. Destacaba un artículo publicado en el año 50 por Cloud Channel, en el cual se discutía el desarrollo de un programa de computadora, pues que pueda jugar a seres por sí misma. Y finalmente, pues en ese año, pues ya Alan Turing, pues ya estaba planteándose un pensamiento filosófico, y pues eso, de cómo una computadora puede llegar a pensar como un ser humano. Finalmente, pues ya lo más destacado de avances, o más lo más importante en esa década fue, pues ya que en el año 1955, finalmente se creó ya el primer programa de inteligencia artificial de manera oficial, por Alan Newell, Herbert Simon y Cliff Shaw, publicados en un artículo. Finalmente ya en el año 1958, se creó el primer lenguaje de programación usado para la inteligencia artificial, conocido como LISP. Y finalmente, en el año 1958, se consiguió el término de Machine Learning por Arthur Samuel. Bueno, pues se puede evidenciar ya en este año que ya la IA, como tal, ya empieza a surgir. Bueno, ya por fin ya estamos llegando a la década de los 60's. Ya pues en esta década, pues ya la inteligencia artificial ya está bien concebida, y por fin ya tenemos, pues ya varios programas, o unas bases, o una idea de cómo es esto. Finalmente, pues ya destacando esto, pues los avances de esto avanzaron muchísimo, con la creación, pues ya de nuevos lenguajes y robots, pues aumentando la popularidad de este campo de la computación. En esta década, pues destaca la creación de SIGN, el cual es un programa que se encarga de resolver problemas de jurística, pues este fue creado en el año 1961. Tenemos ahí otro gran avance, que fue la creación de Student en el año 64 por Daniel Bobrow, el cual fue un programa escrito LIFT, el cual resolvía problemas de álgebra de tipo pregunta, siendo esto un gran avance para el procesado del lenguaje natural que hoy en día se realiza en la inteligencia artificial. Ya pues finalmente en el año 965, y después se puede decir que se creó el primer chatbot como tal, el cual se llamaba pues ELISA y fue creada por Joseph Weissanbaum. Y finalmente pues en el año 1968 se creó SHRLO, el cual era un programa primitivo pues para la comprensión del lenguaje natural, como ya hemos mencionado anteriormente. Bueno pues ya finalmente entramos a la década de los 70, en el cual pues al igual que en la década anterior, pues hubo un gran avance en la inteligencia artificial. Sin embargo pues en este tiempo pues desafortunadamente aún no había un gran apoyo por parte de los gobiernos pues para incentivar esta nueva tecnología. Entonces pues entre los avances más destacados tenemos lo siguiente, que en el año 1970 se creó el WAPOT 1, el cual es un robot japonés, creó una universidad de Iguaseda, con la capacidad de poder ver su entorno y realizar conversaciones. Es decir que ya tenemos un chatbot físico con la opción pues de poder observar su lugar. Y luego pues otro que destacó bastante durante esta época fue durante los finales, en el cual se creó un robot vehículo, se llamaba el de Stanford Card, el cual fue capaz de atravesar una habitación sin ninguna intervención humana. Siendo este pues de alguna manera pues el primer dispositivo que pues era completamente autónomo. Bueno finalmente ya entramos hasta la década de los ochentas, aquí ya la IA pues creció pues igual que las anteriores en una gran medida, pero en este tiempo pues el apoyo económico para las investigaciones pues desafortunadamente pues han ido disminuyendo. Aquí los avances que más destacaron fueron los siguientes, que en el año 1980 se creó el WAPOT 2, el cual puede ser igual que el WAPOT 1, fue crear la misma universidad en Japón, pues con la diferencia de que además de pues de realizar las maestras que el modelo anterior, contaba con la capacidad de leer e interpretar música en un órgano electrónico. Y por otro lado también tenemos pues lo que ya hemos mencionado, que desafortunadamente pues disminuyó la financiación de estas tecnologías. Esto se anunció pues en el año 1984 por parte de la asociación pues para la avance de la inteligencia artificial. En el caso pues se afirmó una especie como de invierno de inteligencia artificial, pues es un congelamiento por causa de eso. Y pues ya finalmente en los finales de esta década pues se crearon dos chatbots, muy conocidos llamados Creerbot y otro llamado Jabberwocky. Estos se encuentran actualmente en la web, y estos fueron creados por Rolo Carpenter. Bueno, ya entramos pues en la década de los noventas, la cual podía marcar el final del milenio. En esa época pues ya se estaba consolidando la inteligencia artificial como la tecnología más prometida, sin embargo los avances más grandes ocurrieron a finales de esta misma. Los avances más destacados fueron los siguientes. La creación de una idea llamada Alice, la cual es un chatbot pero con la diferencia que ésta posee, el reconocimiento del lenguaje natural, esta fue creado en el año 1925 por Richard Wallace. Asimismo en el año 1927 una computadora llamada Deep Blue creada por IBM consiguió ganar una partida de Jerez al mejor jugador del mundo. Y finalmente para el año 1999, Sony creó un perro robot llamado Avo, el cual era un robot juguete, que pues contaba con inteligencia artificial, que aprendía al interactor con su entorno de sus propietarios, es decir, él se adaptaba a sus dueños. Bueno, ya por fin empezamos en el nuevo milenio, pues en el cual ya hablamos del tema de cómo la inteligencia artificial se vuelve cada vez más común en nuestras vidas. En esta década se destacó la creación de un robot con una apariencia más amigable y que empleaba la inteligencia artificial llamada Asimo, pues se fue creado por él en el año 2000. Ya para el año 2004, pues, la NASA logró crear los robots Opportunity Spirit, las cuales navegan en la superficie de Marte sin necesidad de ser supervisados con ningún tipo de interrupción humana. Y ya para el año 2006, Oren Edsoni, Michel Banco y Michael Calafela definían el término de Machine Learning como la capacidad para que un sistema pueda comprender textos de manera autónoma y por lo tanto no supervisar. Y finalmente ya para el año 2009, Google había desarrollado ya un carro, pues que se manejaba completamente solo. Pero ya no fue así hasta el año 2014 que logró operar el test de conducción de prueba de nevado sin intervención de peso humana. Bueno, pues ya entramos en la década anterior que fue el del año 2010 al 2019. Pero ya en esta década se puede decir que ya la inteligencia artificial era un estándar y ya gracias al poder de la computación en la nube, pues ya se lograron crear sistemas más avanzados. Así mismo como gracias a los sistemas móviles hemos logrado tener eso en nuestras manos. Aquí se destaca en el año 2011, esto empieza con Apple creando pues Siri, el cual pues es un sistema encargado de ayudarnos y organizar nuestras tareas además de poder comprender nuestro lenguaje. Sí, el lenguaje natural, correctamente. Ya para el año 2012 también lograron crear una red neuronal de 16.000 procesadores para reconocer gatos, mostrándoles millones de imágenes de estas tomadas pues obviamente de YouTube. Y pues esto permitió pues que ya tuviéramos un gran avance en el reconocimiento de expresiones y objetos. Ya para el año 2014 Amazon y Microsoft pues también hacen sus propios asistentes virtuales llamados Alexa y Cortana respectivamente. Y ya para mediados de esta década Google desarrolló lo que yo considero uno de los más grandes proyectos y es un programa llamado DeepMinds AlphaGo el cual es una idea que derrotó a varios campeones de este juego de mesa. Asimismo Hanson Robotics pues ya crean a Sofía la cual la robot con la apariencia más humana que se puede revisar expresiones y revisar conversaciones fluidas con otras personas siendo esta la robot más conocida pues a nivel mundial. Y ya para el año 2017 Facebook había desarrollado SIAs con el propósito de que estas se comunicaran entre ellas. Sin embargo pues llegó a un punto en que ellas lograron crear su propio lenguaje. Ya por fin llegamos a las conclusiones. Primera conclusión. La IA desde hace cientos de años se ha convertido en esa herramienta que el ser humano busca para ser más eficiente de esos procesos. Sin embargo se ha evidenciado que para llegar a esto ha sido necesario un largo proceso que para que esta sea más eficiente y cercana a este. Y la segunda conclusión será que la IA avanzaba de manera exponencial pasando de simples bots que van a sistemas complejos que se encuentran alojados en la novia indicando que el futuro de esta tecnología radica en alcanzar al ser humano en cuanto a su aspecto cognitivo pero ya en una manera muchísimo más cercana que pues muchísimos años anteriores. la IA avanzaba de manera conjunta aấp de hora enero que la IA avanzaba en cuanto a suunnitelio y la IA avanzaba en la novia en importancia y la IA avanzaba en cuanto a su aspecto cognitivo que 뿅, que la IA avanzaba en la novia en la novia